Hola mis amigos de Caribe Migración, hoy les traigo realmente una noticia positiva que últimamente las noticias que les he dado sobre migración no son tan positivas pero hoy les traigo una noticia sobre un proyecto de ley que ha sido sometido la congresista María Salazar sometió a recientemente un proyecto de ley el cual promete bastante para las personas que tienen DACA y para los indocumentados en caso de que fuese aprobado lo interesante de este proyecto es que ofrece como una especie, vamos a decir, de multa que estas personas que están en los Estados Unidos sin estatus deben de pagar y por eso me parece interesante porque sería más llamativo este proyecto de ley que los otros proyectos de ley que se han sometido y han sido rechazados porque justamente una de las razones por las cuales se rechazan estos proyectos de ley es por el tema de la carga monetaria que significaría para el gobierno de los Estados Unidos que estas personas sean incorporadas a los Estados Unidos como residentes sin embargo este proyecto de ley establece que personas que tienen DACA y personas que tienen un cierto periodo de tiempo recibiendo en los Estados Unidos sin documentación, ahí se comenta que el periodo de residencia de unos 5 años yo dudo mucho que este periodo de residencia se deje de 5 años ya que calificarían demasiadas personas probablemente sería aumentado a 7, 10 años no lo sé, eso es solamente un comentario mío pero el punto es que estas personas podrían aplicar a un programa que se llama Dignity Program o Programa de Dignidad y podrán pagar anualmente una especie, como le digo, de tasa o de multa de 700 dólares que a la final sumarían 5 mil dólares por ese periodo de los 7 años no se conoce si las personas van a tener que pagar una tasa para aplicar este programa lo cual entiendo que sí pero sería entonces un costo adicional lo bueno es que luego de la persona formar parte de este programa tener 7 años registrándose en este programa podrán aplicar a un proceso de residencia en los Estados Unidos algo muy importante que hay que señalar es que las personas no pueden tener récords criminales este proyecto de ley también propone un tipo de permiso o de parol para las personas que tienen peticiones de familiares pendientes por más de 12 y 14 años básicamente estamos hablando sobre las peticiones de categorías y esas peticiones que tienen así tiempos pendientes así de tantos años son las peticiones de hermanos de ciudadanos, hijos casados de ciudadanos son las peticiones que están más retrasadas esto si es aprobado realmente sería pues algo muy positivo ya que las personas con este permiso de viaje o con este parol podrían estar dentro de los Estados Unidos mientras sus peticiones son aprobadas son miles de personas que están bajo esta situación y sobre todo hay países como la India, China, México que se beneficiarían de este programa ya que los tiempos de espera son mayores de 12 y 14 años estamos hablando que los tiempos de espera en esos países son de 20 y 25 años bueno esto ha sido todo por el día de hoy mis amigos recuerda siempre que si tienes una pregunta sobre este u otro tema puedes contactarte conmigo Migración Sin Fronteras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!